saludos cordiales saluditos por acá tenemos a fatimita como siempre de bella ella preparándome algo para comer ahorita algo delicioso vean a quién se le antoja quieren uno quieren uno gracias fatimita le agradezco muchísimo entonces vamos a ir vamos a ir a la milpa si nos acompaña vamos a ir queda lejos tan ricos los jocotes y ahí está el palito donde hay jocotas de verdad de aquí son en serio pero son de los grandes y lo va a ver cómo va a pasar con ella tan deliciosos usted ya no come jocotes así yo como no que rico están yo le echo salita lo que me han perdido le echaron sal a mí también no quiero más yo siempre les digo más sal por favor que soy burrita y a mí me gusta porque me hace daño pero poquito por la presión arterial vea pero son deliciosos y ahí está el palito de verdad mira qué bendición a la laquitos le he sembrado también también hay en el solar es que la verdad que ustedes cultivan varias cosas verdad la época de rábanos cultivan rábanos ya en diciembre verdad bueno con permiso mucho gusto cuídese vamos a ir por unos teletes por acá nos está invitando a los fatimita nos van a enseñar el palo jocote jajaja 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 a mí me gusta lo acido pero con sal jajaja yo sin sal no paso limón ni nada de eso jajaja jajaja aquí milta por todos lados verdad sí jajaja bien grandes están por aquí no conozco yo jajaja jajaja vamos a conocer jajaja por aquí hay su otra hermana bueno, aquí andamos paseando conociendo nuevos rumbos ¿cuál es el padre Jocote? este es que bajito que bajito están ay, cuantos han caído al suelo pobrecitos hasta maduros habían es Jocote de invierno yo pensé que eran Jocote de corona porque bien grandes ¿verdad que sí? parece de corona bueno, llegamos a la milpa vean, aquí está aquí está la milpa bien bonita está la milpa bien grande ¿no? ¿cómo crecieron? ¿verdad que sí? muy grandes las noches grande, grande tan rico, ¿verdad? así se comen los Jocotes, vean delicioso no, lo lavaron bien es natural eso es para criar un reto vean cuantos Jocote, vean cuantos Jocote vean cuantos Jocote y mejor mejor y mejor muy galo vaya caliente y trabale ahí el palo es el sol esos están tiernitos para hacer tamalitos ay, qué rico sí, qué rico bien tierno el primo me gana de comer ese Jocote yo los pierdo un marquillo, una pierna de verdad que rico ay, chile fresco fresco de Jocote sí y roquilla también de Jocote sí, queda bueno sí, queda bien rico pero, pero con sal sí sí, verdad con sal, verdad como hacer una limonada ajá así la hacen pero sin azúcar bien tigrecha de verdad de la hoja o del Jocote no, sí a las dos le he hecho azúcar de verdad igual fresco de mamoncillo y así ¿qué? no sí, es menos porque mamoncillo tiene azúcar ajá eso no me lo conozco yo pero pero el fresco de hoja de Jocote jamás en mi vida de verdad de hoja de Jocote cuando hacemos fresco cuando hacemos fresco ¿te parece? sí verdad que sí ya nos dieron la receta solo se pone a licuar la hoja ¿o cómo? sí, como hacer una limonada mmm para ser russano también sí, debe ser sí, es una limonada pero con hoja de Jocote también limonada con hoja de Jocote licuada ajá se le echa limón qué bien qué lindo gracias por la receta yo conozco el fresco de Jocote pero Jocote maduro nada más a mí no me gusta el Jocote maduro de verdad no le gusta muy dulce ajá sí, son bien dulces pero el fresco queda rico o sea el fresco lo conozco yo pero ser de Jocote verde no, nunca sí, me gusta el vacío ah, bueno bueno vaya gracias Fatimita no, está bien que Dios le multiplique no, porque usted le dije que le da la red completa ay, tan linda no, Fatimita yo la admiro por eso y le agradezco siempre estoy muy detallista en ese aspecto siempre anda bien lo que darnos sí que Dios le multiplique la verdad sí que Dios le teme más que Dios le teme más gracias así es que mira se multiplicaron ni caben en la red ahorita ahí está el primo en apuros con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más los elotes se multiplicaron ya no le caben al primo en la red muchas bendiciones hasta pronto